El Gran Isla Resort y Spa está situado en Farmer's Hill, justo en la playa, y alberga un spa y centro bienestar y un restaurante. Está cerca de muchos campos de golf y cuenta con conexión wifi gratuita. Hay aparcamiento en el establecimiento. Todas las habitaciones o suites cuentan con aire acondicionado, amplia zona de estar y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Algunas ofrecen vistas al mar o a los jardines. El Gran Isla Resort y Spa alberga un centro de fitness y ofrece consigna de equipaje. Tanto en el establecimiento, como en los alrededores se pueden practicar numerosas actividades, como golf. El aeropuerto internacional de Exuma está a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.